Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos los ridículos y peludos momentos de Fortimagaña Mirando a Bukele hasta en la sopa y olvidando el nombre de su propio candidato Es imagen el canal más peludo del salvador Anonymous 503 Que comience el juego Y mirándote a los ojos Que vergüenza Chacho hijo de la gran puta ¿Por dónde se lo pasó? Quizás se hayan rompido Respeto, respetuoso ¿Qué dices? ¿Tú? ¡Qué paloma! Uno abre el Facebook y lo primero que le sale es la foto de Bukele El que nos salte es Batman Los chinos se los están comiendo Apretarnos el cincho Hola amigos y amigas de YouTube Como estamos y en este día vamos a escuchar las ridículas declaraciones y momentos ridículos de Fortimagaña Así que señores sin tantas babosadas te mole con todo Esto se va a poner feo Muy bien en primer lugar el payaso de Fortimagaña una vez salió a decir de que él ha escrito pero varios pero varios artículos importantes y llenos de conocimiento en no sé en qué periódico pero lastimosamente ni su nana se atreve a leer así que señores dejen en los comentarios si ustedes han leído los ridículos artículos que este payaso ha escrito Para todos nosotros Haber cumplido con mi deber Es que esa parte quizás no se entiende También las otras personas no entienden por qué alguien sin un interés político pecuniario se van a meter a que los insulten a que los agredan a que le digan cosas de esas Y yo vuelvo a decir escribí un artículo de esos artículos míos que no lee casi nadie pero que yo saco los días sábados un poco para hacer catarsis conmigo Y el mag de Fortimagaña también salió a decir de que nosotros estamos juzgando a las personas solamente por cómo se visten por su color de piel y también por su estatua social Y es que si señores cada vez que ustedes vean a una persona con una M aquí en el pecho y la S aquí en el otro pecho lo que esa persona se ha puesto es el nombre de la María Santísima Así que señores nosotros estamos juzgando mal a esas personas según este traga coyoles ¿A que son culpables? ¿Y cómo? ¿A cuenta de qué? Cualquiera de ustedes focas infelices puede decir que alguien es culpable sin haber sido vencido en juicio Sí Es que la maldad de estas personas es inmensa Irving Condenan a las personas sin haberlas oído siquiera en juicio solo porque un guardia le dio cara de marero a un pobre cipote que lo que tiene es cara de pobre como dice Lorega Fein Qué pendejadas están diciendo Y ese maje también una vez salió a decir de que él tiene cuentas falsas para atacar a Nayib Bukele en cada publicación que él hace Sí señores y estos payasos son los que viven atacando a todos los troles porque Nayib Bukele está pagándole a todas esas personas para que hagan esas cuentas falsas Y de esa manera levantarle la popularidad a Nayib Bukele y ahora resulta que esos mages también tienen esas cuentas falsas Pastor, no me extrañaría que usted tenga una cuenta falsa, no me extrañaría que usted Mauricio tenga una cuenta falsa El Twitter falsa, yo tengo dos cuentas falsas Este, ¿por qué? Porque en la forma como también actuaron otras personas, digamos que nunca se demostró que fuera Bukele, pero otras personas contra la prensa gráfica, contra el diario de hoy Y ese ha sido un poco el estilo Y cómo olvidar cuando ese maje se puso en modo pastor evangélico y se puso a atacar a Toby Junior diciéndole a ese pastor De que no vas a codiciar la mujer de tu prójimo y que no vas a utilizar el nombre de Jesús en vano diciendo de que van a apoyar la reelección de Nayib Bukele Porque en la Biblia dice de que todas esas personas que estén apoyando a Nayib Bukele van a ser juzgados con la misma vara Y ahora sí, señores, hay que hacerle caso a este nuevo pastor Como el señor Toby, que miente, que también habla de la popularidad como si fuera la verdad Entonces, se ha alejado del principio esencial del cristianismo No jurarás el nombre de Dios en vano No mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, señor Toby Todas esas cosas están prohibidas por la ley Desde Moisés hasta nuestros días Y ese es el gran problema que tenemos en estos días Un ponete perro Sería la palabra basura Y cómo olvidar cuando Fortín Magaña hizo una pintura en donde le da en la nuca a Nayib Bukele Pero después salió a decir de que él no le desea mal al presidente de El Salvador Pero cuando sacó esa pintura dijo aquí está Nayib Bukele en el suelo completamente lastimado y sin vida Sí, señores, dejen en los comentarios que piensan de Fortín Magaña Que se tomó el tiempo suficiente para hacer esta pintura para atacar a nuestro presidente Dominicana esta que tienen contratada recientemente diciendo que nosotros lo vamos a mandar a matar Porque este tipo es tan enfermo y tan loco Que realmente pone en boca de los demás Fíjate Kike, aquí está el cadáver de esa cosa con todos los demonios alrededor Es malo Kike, es malo Es malo y el régimen es maligno Y el payaso de Fortín Magaña también salió a decir de que Gustavo Petro es mejor presidente que Nayib Bukele Porque él sí fue elegido de forma democrática Sí, señores, ya ven por qué razón Es imposible tomarnos en serio las declaraciones de todos estos payasos Y es que según el tema que Gustavo Petro sí fue elegido de forma democrática ¿Acaso en el año 2019 Nayib Bukele no fue elegido de la misma manera? Es que independiente de cómo nos caiga el señor Petro, de bien o mal El presidente Petro es eso, el presidente constitucional de Colombia Y expone sus puntos de vista El presidente de El Salvador ya no es el presidente constitucional de El Salvador Porque el día 15 de septiembre de este año recién pasado Él rompió la constitución y perdió los derechos ciudadanos Cuando dijo que se quería reelegir Y el payaso de Fortín Magaña también salió a decir de que Nayib Bukele se está tomando fotos En los lugares que el nuegado ya había dejado Sí, señores, hemos escuchado estas ridículas declaraciones Salir del hocico de todos estos mages en todos estos años Y es que según esta imagen Nayib Bukele les ha tomado la foto a todos los capturados bajo el régimen de excepción en las carreteras Que el FMLN ya había dejado Este tipo se acta enseñando pasos a desnivel que hicieron los gobiernos anteriores Yo siempre pensé que el profesor Sánchez Serén cometía un error al no hacer mucha publicidad de lo que hacía Porque la realidad es que hizo un montón de pasos a desnivel y cuestiones de esas TikTok es donde se llevan a la gente, dice que al nuevo penal Lo sacan y lo pasan por los pasos a desnivel que hizo Sánchez Serén Está bien, pecho Y el payas de Fuerte y Magaña también salió a decir de que Nayib Bukele está utilizando el miedo para mantener callada a la gente que quiere apoyar a la oposición Sí, señores, algo que estos mages no están utilizando, ¿verdad? ¿Será que estos mages no están diciendo de que si nosotros seguimos apoyando a Nayib Bukele nos van a sacar del país? Nos van a guindar de las patas y nos van a dar en la nuca Sí, señores, eso no es miedo en lo absoluto, ¿verdad? Que se mantiene libre, siga adelante Pero cuando usted invita a muchas personas, fíjate que ahorita no sé qué cosa Es correcto, pasa eso ¿Verdad? Pasa Porque la gente tiene miedo Porque Bukele ha ocupado dos armas psicológicas interesantes El miedo, este es un pueblo que tiene miedo La gente no habla en público ¿Qué pendejadas están diciendo? Y el payaso de Fortimagaña también salió a decir de que él en todos lados En TODOS LADOS Mira el rostro de Nayib Bukele Sí, señores, ¿dónde había escuchado esto antes? Y es que para el que no lo sepa, yo ya hice un resumen de las ridículas declaraciones De el compadre de Fortimagaña O sea, estamos hablando de nada más y de nada menos que de Ronald Milmañas Bueno, usted abre el TikTok A donde lo abra, aparece este señor Usted abre Facebook Y aparece donde sea Yo, yo compré un teléfono el otro día en Estados Unidos No, ¿dónde fue? No me acuerdo En algún lado, no, no fue en Estados Unidos Pero estaba de viaje Y al abrirlo con chip de allá Sin que tuviera mis preferencias ni nada Al instalar No, ya tenía preinstalada no sé qué cosa ¡Pum! La cara de él Y ese payaso también salió a decir De que los partidos de oposición Tienen sus diferencias Tienen sus grandes, pero grandes diferencias ideológicas Pero hoy en día ellos se han unido Porque tienen un enemigo en común Y ese enemigo es nada más y nada menos que Nayib Bukele Y es que como sabemos en el pasado Los del FMLN y los de Arena se vivían atacando Entre ellos, pero según veo Les ha dado apnesia Y se han olvidado de esos tiempos Solamente para atacar a Nayib Bukele O sea, en pocas palabras Eso era solamente puro show Cada quien tiene su ideología Nunca Arena, el Frente, Vamos Y nuestro tiempo Han sido la misma cosa Pero todos juntos Se están reuniendo Porque todos reconocen que hay un mal superior Y ese mal superior Ese ser maligno Está en nuevas ideas Y por eso Es que los demás Dejan sus diferencias Para presentar una candidatura única Ok, no, chicas Oh my God Oh my God This is incredible Y el payaso Y el payaso de Furtimagaña Salió a decir De que Nayib Bukele Es el mismísimo anticristo O sea, ese maje primero Salió a decir De que nosotros Estamos viendo a Nayib Bukele Como el mesías Estamos viendo a Nayib Bukele Como si fuera El salvador de este mundo Cuando en realidad Nayib Bukele Es un simple humano Y ahora Este payaso Está describiendo A Nayib Bukele De esta manera Las asambleas De Bukele Van a Van a nombrar Como día de asueto nacional Ya no el 15 de septiembre A menos que el 15 de septiembre Sea el día En que él Se corona Como emperador del Salvador O lo que sea O sea Aquí estamos destinados A los caprichos De un enfermo Porque él sí es Como persona enfermo En una población Que se ha enfermado Ha perdido contacto Con la realidad Todas las focas Van a aplaudir Y van a decir Un montón de cosas O sea Esta gente Esta gente respira Por Por Son idólatras Estas personas Respiran Por su nuevo Mesías Y Bukele Es para ellos El Mesías Con M Minúscula Por supuesto Es una especie De anticristo No le voy a decir Que sea El principal Porque hasta eso Quisiera ser este Bukele Y también Tenemos este Ridículo momento Que yo lo puedo Poner en uno De los momentos Ridículos Más importantes De este año En donde Este Comemonas Y otros Majes No se sabían El nombre De su propio Candidato Y saben Que es lo más Irónico De todo esto Y es que Estos majes Se estaban Llenando Y los sigo Diciendo De que Ludovico Soylocleto O como se llame Era el Candidato De la sociedad Civil El representante De la sociedad Civil Pero estos Majes No se sabían El nombre Así que José Humberto Saúl Sánchez Es nuestra Propuesta Humberto Joel Humberto Joel Humberto Sánchez En nuestra Propuesta Y en ese Sentido Nosotros no Tenemos una Fórmula Completa Licenciado Parada Y la licenciada Medrano Los otros Tres Eran gente Prominente En el sentido Ético De la palabra No estaba Por cierto ¿Cómo se llama? El licenciado ¿Se llama? Sí, Joel Sí, pero Bueno No estaba José Joel No estaba Y si señores Ya a estas alturas Ese Maje Ya no tenía Más Argumentos Para atacar A Nayib Bukele Y no sé En qué momento Estos Majes Tenían argumentos Sólidos Para atacar A nuestro Presidente Y es que Desde este Momento Y más Adelante Y en los Siguientes Días Todos Estos Payasos Se dedicaban A insultar A insultar A insultar A Nayib Bukele Y no tenían Argumentos Para seguirlo Atacando Bukele ganó No porque Él fuera Buena persona En ese tiempo Se acuerdan Que era Que era Medio pelón Hablaba como Dundo Pensaba como Dundo Se reía como Dundo Bueno En mi pueblo Sería un Dundo Pero Pero realmente Lo que pasó Fue que la gente La gente Estaba cansada La gente dijo Dijo Ah no quiero a este No quiero a este Otro Vamos a agarrar A este cipote Con cara de Dundo A ver que pasa Pues si pero resultó Que el cipote Con cara de Dundo Dundo era Pero también Le gustaban Algunas bañas Pero este Este era mal visto Aún por la comunidad De salvadoreños De origen árabe Pero este era mal visto Por todos Un pendejo Un pendejo Y el payaso De Fortimagaña Salió a insultar A burlarse Y a criticar Los escenarios Deportivos Que se utilizaron Para los juegos Centroamericanos Y del Caribe Porque como sabemos Vino una tormenta Que impidió Que estos escenarios Se terminarán a tiempo Y es que estos mages Estaban orándole a Dios Pidiéndole Para que estos eventos Fueran un completo fracaso Pero al final Todo fue un éxito Pero estos mages Estaban esperando Lo peor El día de hoy Para quienes Todavía no lo saben Los estadios Y las Cosas que tenían Maquilladas Porque no tenían Bien hechas Estos Ineptos Del gobierno Pues han terminado Explotando Cállate Cállate Poco Hombre Y como olvidar Cuando ese mages Se puso en modo Guardaespaldas De Ludovico Soy Locleto Y lo estaba siguiendo Por todos lados Cargándole siempre Una maleta Y es que como sabemos A estos mages No les interesa Que este señor Sea el más Popular De El Salvador Lo que a estos mages Les interesa Son dos cosas Primero Que este señor Les entregue El dinero A estos payasos Porque ya no tienen Ni un centavo Y también que soy Locleto Cuando sea presidente De El Salvador Este un ministerio A estos tragacoyoles Básicamente Básicamente Es un candidato De la sociedad civil Presentado A todos los partidos Políticos Democráticos De oposición Para enfrentar Digo a la dictadura Regresar A la república Regresar Al estado de derecho Los malos Se quedan presos Los buenos salen Y es así de sencillo Es decir No se trata De que Las estupidezas Que está diciendo El dictador De que De que Queremos sacar A los malos De la cárcel No es cierto Un pendejo Un pendejo Y ese payaso También salió a decir De que los criminales Y señores Los delincuentes Tienen derechos humanos Más derechos humanos Que todos nosotros Y que Nayib Bukele Los debe tratar De la mejor manera Porque son unos Pequeños angelitos Que solamente Han cometido Un pequeño error Pero no vaya a ser Que nosotros Estemos pidiendo La reelección presidencial Porque estos mages Ya nos quieren guindar De los coyoles Y aún los criminales Y esto Perdónenme Si a alguien no le gusta Pero aún los criminales Como cualquier otro ser humano Tiene derechos humanos No es lo mismo Los derechos humanos Que los derechos ciudadanos Lo que una persona pierde Son los derechos ciudadanos Esos derechos ciudadanos Se pierden En caso de haber Transgredido la ley Los derechos humanos No Y eso no lo entienden Los ¿Cómo se llama? Los cromañones Que están en el gobierno Porque tú lo digas Vete a tomar por culo Hombre Y el payaso De Fortimagaña También salió a decir De que Nayib Bukele Y todos sus troles Se van a ir A un lugar Peor que el infierno Y es que Como les dije anteriormente Ya a estas alturas Estos mages Ya no tenían Argumentos Para seguir Atacando a Nayib Bukele De forma sólida De forma congruente Para desprestigiar A nuestro presidente Y desde este momento Empezaban a decir Este tipo de babosadas Que salían En lo más profundo De su corazón Es que mire Entendamos las cosas El oficialismo Vive de la mentira Tiene cientos de troles Tiene decenas De periódicos Y de cuentas falsas Cuyo único objetivo Y tiene personas Tan malignas Tan malignas Que ese se va a ir Al décimo círculo Solo hay nueve Para Dante Alighieri Pero este va a formar El décimo Como Walterio Araujo Por ejemplo O el otro El greñudo Sarabria O como se llame Son gente tan maligna Pues cada uno De los opositores Tiene muchas más probabilidades De salvar a la república Que el dictador Que se la quiere comer Un pendejo Un pendejo Y el maje De Fortimagaña También salió A decirte Que él será Candidato presidencial Para las elecciones Del año dos mil Veintinueve Sí señores Y ahora me pregunto ¿Cómo serán Esas elecciones? Y es que como sabemos La Claudia Ortiz También va a buscar La presidencia Para ese año Así que según veo Esas elecciones Iban a estar Completamente peludas Así que ¿Qué decir? No fui candidato Porque nunca fue Esa mi intención Depende Dentro de cinco años Cómo sigan las cosas Valoraré Ser o no candidato Ay pero va a ser Un betarro De noventa años No voy a tener Sesenta y cinco años Yo tengo cara De 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 tener Cien años ya Pero no Tengo sesenta Y en cinco años Voy a tener sesenta y cinco años Aleluya Nuestros problemas Se solucionaron Y aquí tenemos Y aquí tenemos el momento En donde ese maje Le quería dar En el hocico A Carlos Araujo Y es que como sabemos Carlos Araujo Siempre les dice A estos payasos Que están perdiendo El tiempo Con su candidato Que ellos quieren llevar Y el maje de Fortimagaña Le dijo De que deje de decir Esas babosadas Porque está hundiendo Más y más A la oposición El día de hoy Yo no sabía Que tenía Que tenía Más enemigos De los que yo Me he ido enterando Poco a poco Hoy por ejemplo Yo no sé No sé de dónde De dónde sale esto Pero El Don Carlos Araujo Me mandó a medio amenazar Diciéndome que me iba a arrepentir Si yo decía Que él Que él Este Como se llama No era de enero Lo que sea Yo no estoy diciendo nada Es más Yo nunca he hablado mal Estoy convencido De que él está equivocado Hemos apostado Una botella De Entonces hemos apostado Una botella Cinta azul Y el maje de Fortimagaña Volvió a amenazar A Nayib Bukele Y le salió a decir De que tarde o temprano Va a venir Una persona De la sociedad civil Y que le va a dar En la nuca A Nayib Bukele Si señores Dejen en los comentarios Que piensan Será que nosotros Debemos de tener Bien vigilado A este payaso Porque no está bien De la chontoca Es cierto La dictadura La que rompió la ley La que rompió la constitución La que destituyó A los jueces La que deshizo La policía nacional Civil Y la sustituyó Por una nueva guardia Pretoriana En esta dictadura El general Pinochet En Chile Cuando decían Que él era dictador Se burlaba un poco Diciendo La nuestra no es dictadura En todo caso Dicta blanda Bueno Eso serán bromas O habrán sido bromas Del general Pinochet Como también bromas Del señor Bukele Fue decirse El dictador más cool Del mundo En algún momento Probablemente Me van a terminar Matando Claro que sí Pero sí que Debo decirte Que eres gilipollas Y ese maje salió A decirte Que Nayib Bukele No le ha dado En la nuca A ese maje Ni a otros De la oposición Porque Nayib Bukele Necesita de todos Estos payasos Y es que Si señor Es el payaso De Fortinagaña Siempre sale A decir De que A Nayib Bukele Alguien le va a dar En la nuca Y ahora Los que se sienten Amenazados Los que se sienten Intimidados Son estos payasos Esta es Parte de la razón Por la que yo supongo Que no me han matado Todavía O a Ronald O a todos los que Nos oponemos al régimen ¿Por qué? Porque al gobierno Le interesa La propuesta De que existe Una oposición Porque realmente Y entonces Él decía eso Este es el pensamiento Desde dentro De la oposición Que si usted De los Los comentarios De los oficialistas O de los O de los troles Del gobierno Siempre es la misma Y si aquí hay dictadura ¿Por qué no te han matado? Sí Por eso Y ese maje Salió a decir De que en la segunda vuelta Hay que votar Por cualquier candidato Que no sea Nayib Bukele Y es que Si señores Estos majes No están viendo Si ese candidato Tiene las capacidades Necesarias Para sacar adelante A este país Y es que Lo que ellos quieren Es vengarse Vengarse De Nayib Bukele Entonces cuando Estas personas Lleguen así Vamos a segunda vuelta Y ahí Debemos votar Todos Contra Bukele Por el que sea En esta primera vuelta Si a usted Le parece El Chino Flores Vote por el Chino Flores Si a usted Le parece Javier Sánchez Vote por Javier Sánchez Si le parece Luis Parada Vote por Luis Parada Un país También vote por ellos No vote Por los que van Con Bukele Un pendejo Un pendejo Y aquí tenemos El momento En donde ese maje Salió a decir De que Google No viene a invertir En El Salvador Y es que Según estos payasos Nayib Bukele Les ha pagado A todas esas personas Para que vengan A traer sus instalaciones A este país Y es que Para estos majes Nadie Pero absolutamente Nadie Quiere invertir En El Salvador Por culpa De lo que está haciendo Nayib Bukele Tiene salas En los ojos Todo le sale mal A la larga Hoy si va a llegar Google A trabajar Para el gobierno Y le van a pagar Es el empleado El gobierno fue Ahorita fue Este señor A contratar a Google Para que llegara a trabajar No viene a invertir No viene a abrir Una mega oficina No viene a eso Esa la tiene en Panamá La de Centroamérica La tiene en Panamá Así como Intel Tiene una mega oficina En Costa Rica A mi me vale ver Y el maje de Fuerte Magaña Volvió y volvió A decir De que él mira El rostro De Nayib Bukele Por todos lados O sea Cada vez que ese maje Quiere besar A su mujer Siempre mira El rostro De Nayib Bukele Cada vez que él Mira los noticieros Mira el rostro De Nayib Bukele Y cada vez que él Se mira al espejo Se mira con la cara De nuestro presidente Bukele se ha hecho Rodear de muchísima Parafernalia De una publicidad Verdaderamente descomunal Son más de 2 millones De dólares al día Lo que estamos teniendo Que aguantar de esta persona No sé si ustedes lo han notado Pero realmente En estos últimos días Uno abre cualquier cosa Una receta de lasaña Y pum Aparece Aparece Bukele Es decir O de repente Una receta De cómo cambiar Tal cosa del carro Y Fandón Aparece el señor este De nuevo Ahora en serio A ti que te pasa Que problema tienes Dímelo Y ese maje salió A decir de que la cuma La cuma de soy lo crey Esto fue algo Completamente orgánico Algo hermoso Y algo sublime Si señores Esos majes Todo lo que tienen Que decir Y todo lo que tienen Que hacer Para justificar La tremenda Payasada Que Soy Locleto Hizo en ese evento Y eso de Joel Fue orgánico Fue un éxito Sin precedentes No era cosa De un partido político Ahí había gente De derecha Y de izquierda Sí señor Eso Eso los tiene Dolidísimos A estos Que como bien dice Álvaro Decían Que no conocían A Joel Eso es como el chiste No voy a contar Ningún chiste Pero es como Alguien Te conozco El salvadoreño Que no sabía Se le había olvidado El español Un pendejo Y si señores Este video Ya lo puse En el video pasado Pero es que Lo tengo que Volver a poner Porque este video Es Los ridículos Momentos De Forkina Gaña Y es que Han sido Pero varios Pero varios momentos Pero si pongo Todos esos momentos Este video Se me va a hacer Completamente largo Así que Si aparece un video Que ustedes ya han visto Es por esa razón Obliga la insurrección Así es Y eso que quiere decir Obliga Digo yo Y que va a hacer La policía Y el ejército Y la iglesia Y los estudiantes Que van a hacer Porque están obligados Por Si son ciudadanos Estamos obligados Estamos obligados Esa es la palabra Pinche gente Estúpida Y huevona Y como sabemos Ese maje Siempre sale a decir Que Nayib Bukele No está bien De la cabeza Porque tiene un Mal comportamiento Y es que Señoras y señores Nosotros hemos visto A Nayib Bukele comportarse De la mejor manera A comparación De cómo se comporta El Chino Flores Y Ludovico Petroni Lo que se ponen A bailar De forma ridícula Pero para estos payasos Eso es comportarse De forma normal Si Bukele Si Bukele llega Yo honestamente Creo que Bukele Es un enfermo Creo que no No es capaz De entender El rollo El lío En el que se está metiendo Yo creo que Bukele Ya no tiene la capacidad Inclusive para darse cuenta De lo que está haciendo Porque si tuviera Una capacidad Disminuida Pero mínimamente Todavía existente Y no se metiera en esto Ahora en serio ¿A ti qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Dímelo Y según esa imagen Nayib Bukele No es intelectual Porque no terminó Su carrera universitaria Y que es bachiller Y que aquí Y que allá Y que Nayib Bukele No sabe ni cómo Abrir una botella De mayonesa Pero sí señores Esa persona Que no sabe Abrir una botella De mayonesa Es el que estaba Riendo con todos Estos payasos Para las próximas Elecciones Lo que pasa Es que Bukele No es inteligente Una de las grandes falacias Que le ha vendido a la gente Es que es un intelectual ¿Qué intelectual Si no pudo aguantarle Ni un pinche semestre De derecho En la buca? No, no, no No es un intelectual Es un sociópata Mal construido De su personalidad No tiene la habilidad De recibir órdenes Por eso es que Todo lo que ha tocado Lo ha quebrado Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto En toda mi vida Y según ese maje Todo lo que se está remodelando Y se está inaugurando Hoy en día Arena y el FMLN Ya lo habían dejado Y es que sí señores Estas declaraciones Lo hemos escuchado Una y mil veces Y es que según Este maje La nueva fuente Del salvador del mundo El taco así Ya lo había dejado Pero a ese maje Se le olvidó El interruptor Para encenderlo ¿Qué han hecho ellos? Ah, la fuente luminosa Que está en el salvador del mundo Mentira Esa la hizo Norman Quijano Ah, el aeropuerto Mentira Esa la hizo Sánchez Serén Ah, el paso al pichiche No, perdón A South City No, también lo hizo Sánchez Serén Cualquier cosa Que dicen haber hecho No la han hecho ellos No la han hecho Ay, pero es que ¿Cómo no pueden ver tantas horas? Este hombre Está totalmente de apar Ahora en serio ¿A ti qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Dímelo Ahora sí, damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y sí, señores Según veo El payaso de Ronald Omaña Tuvo momentos más ridículos Que el maje de Fortima Gaña Así que, señores Dejen en los comentarios Con cuál otra persona Debo continuar Para los próximos videos Para mí que chingan a su madre ¿Sí? Para mí que chingan a su madre Sus hijos de su puta Pero con esto Me despido Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 Te invita a que te suscribas A este peludo canal Y que actives la campana Y si te gustó este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar El crecimiento de este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y también seguirme En mis redes sociales Y con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto No hay camino que Llegué hasta aquí Llegué hasta aquí Llegué hasta aquí